Si tu animal de compañía presenta algún cambio en el cuerpo o se siente mal, es posible que requiera de una ecografía. La ecografía veterinaria es un método diagnóstico muy usado por nosotros. En humanos y en veterinaria se hacen muchos diagnósticos que requieren nuestros pacientes. ¿Cuáles son los usos más comunes que utilizamos nosotros la ecografía? Tenemos una cantidad de cosas que podemos hacer. Va desde tórax. Podemos realizar ecografía torácica, ecografía abdominal. Podemos visualizar dentro del tórax el corazón, los pulmones. Podemos entrar al abdomen y visualizar el hígado, el vaso, los riñones, las glándulas adrenales, el intestino. Todos los órganos internos y podemos saber si están bien o están mal. Es muy usado también en la gestación. Podemos saber cuántos cachorros tienen, cuántos vienen en camino para esa nueva familia. También se usa como guía de extracción de muestras. Por ejemplo, para sacar muestras de orina, muestras de histopatología de algunos órganos que queremos visualizar. Es un tema no invasivo. Por eso es perfecto para poder hacer un diagnóstico sin nada de dolor en tu mascota. ¿Cuáles son las ventajas del uso de la ecografía? Es indolora. No le duele a nuestro perro, a nuestro gato. Es tan poco invasiva. No vamos a utilizar algo que pueda causarle un mal a nuestro perro, a nuestro gato. Se puede visualizar en movimiento las estructuras para poder saber cómo están. Por ejemplo, el corazón, para saber si existe un problema cardíaco. Vasos internos en el hígado, en el vaso, la aorta abdominal, los vasos mayores, vasos menores. Podemos encontrar problemas tan delicados en vasos como esos trombos que pueden traer muchísimos problemas en nuestros animales de compañía. No emite radiaciones ionizantes. Quiere decir que este ecógrafo va a emitir un sonido, más no radiaciones que traen problemas en nuestro animal de compañía. Sigue siendo un método diagnóstico económico y fácil de realizar. ¿Por qué? Porque solamente necesitamos de una persona que nos ayude a tener el paciente. Incluso los propietarios pueden entrar y ver la imagen real por dentro de nuestro paciente y podemos visualizar el problema y confirmarlo. Para hacer la ecografía, ¿qué debemos hacer? Nosotros depilamos el abdomen o el área a intervenir ecográficamente. Recomendamos que se depile para evitar el pelo tenga una banda de oxígeno y que no pueda pasar. Perfectamente el sonido. Se requiere de una depilación. Dos personas que nos ayuden a tener el paciente. Realizar la ecografía que se demora más o menos 20 minutos a 30 minutos. El secreto de la ecografía es quién lo realiza. Debe ser una persona idónea que tenga conocimiento en el campo y poder tener resultados ecográficos eficientes y perfectamente claros. La ecografía no causa ningún problema en nuestro perro, nuestro gato al realizar un examen ecográfico. No importa el tiempo que se demore, ni las veces que se haga. La ecografía es la prueba reina de muchas patologías. Los resultados de la ecografía, los exámenes complementarios y la sintomatología de nuestro paciente nos ayudan a tener un diagnóstico efectivo y claro. Y finalmente, hablo mucho de la medicina preventiva. ¿Qué esperas para agendar la ecografía de tu perro y tu gato?